a todos. Siendo las 13 horas con 17 minutos, damos inicio a la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Movilidad y le voy a pedir a la secretaria de esta comisión, a la regidora Betty, si nos apoya con el orden del día, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Con su permiso. Empezamos con el registro de asistencia y declaración de corum. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Luis Arturo Casillas Peña. ¿Sí está Luis Arturo Chacho? Sí está, nada más como que tiene problemas para conectar video. Ok. Y luego seguimos con el doctor Héctor Medina Robles. Presente. Y Bertelena Espinosa Martínez, presente. Y José Antonio Becerra González, no está. Le informa presidente que estamos cuatro de los seis integrantes, por lo tanto hay corum. Siguiendo con la orden del día, el punto número dos es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, presentación final y en su caso aprobación de la segunda etapa del plan de movilidad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. A favor. Gracias. Entonces, pasamos al punto número tres, que es la presentación final y en su caso aprobación de la segunda etapa del plan de movilidad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante, presidente. Gracias, regidora. Bueno, antes que nada, dar la bienvenida a nuestros invitados, al licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán. Alina Belén Ortiz Navarro, doctora de la empresa Geosigma y Alejandro Jalmacín Ené, preciado, gerente técnico de Geosigma. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya para, ahora sí que terminar uno de los proyectos importantes de esta administración, que es el plan de movilidad urbana de Tepatitlán. Ya prácticamente estamos en las últimas. Recordarles que esta segunda etapa, pues, fue la más práctica, donde hubo el famoso FODA, el tema del cuestionario origen-destino y, sobre todo, muy importante el tema de la socialización a través de la consulta pública y a través de los talleres que se llevaron a cabo con, no solamente con la gente del gobierno municipal, no solamente con los regidores, sino también con la sociedad en términos generales, en general, ¿no? Les pido, por favor, se salió Luis Arturo, espero se conecte ahorita. Y para continuar, le voy a pedir a la regidora y al doctor, si tienen a bien, darles el uso de la voz al director de Implan y después a la gente de Geosigma, a Aline y a Alejandro, si lo tienen a bien, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Felipe, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles la oportunidad de recibirnos aquí en la Comisión de Movilidad. Como bien lo dice el presidente de la Comisión, para darle, pues, prácticamente el último paso a un proyecto que, de verdad, es muy significativo en la administración, que significa tener el primer plan de movilidad del municipio. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, Felipe. Ah, excelente. Yo creo que lo ha recapitulado muy bien el regidor Rigoberto. Ha sido una primera parte el año pasado de diagnóstico. Esta segunda parte que ya involucraba más el tema práctico en el sentido de diseñar cuestiones ya muy pertinentes para ejecutar y para aplicar dentro del municipio y las delegaciones. Creo que esta segunda parte generó mucho comentario. Nos fuimos a la consulta ciudadana. Yo, en lo particular, me siento muy contento por todo el proceso, tanto por la primera, la segunda etapa y la consulta ciudadana. Como luego decimos, digo, sobre las circunstancias, hay que sacarle el mayor de los provechos a las cosas. Creo que todo este ruedo de la pandemia, obviamente, nos ha forzado a estos medios de comunicación. Y llevar la consulta ciudadana bajo este formato, creanlo, que ha sido muy positivo. Platicábamos aquí, en lo corto, yo lo he comentado con algunos regidores, aquí en el instituto, con la propia empresa. Los eventos que tuvimos para el tema de la consulta ciudadana, la verdad, fueron muy concurridos. O sea, mucha gente a lo mejor pensábamos que no iba a despertar tanto el interés, que a lo mejor el hecho de conectarnos a internet, bla, 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 significaba un obstáculo. Pero creo que lejos de eso significó una gran posibilidad para que más gente conociera el plan, para que más gente aportara, se interesara. Y creo que el proceso de socialización se llevó a cabo de una forma muy positiva. Cinco talleres, el que menor asistencia tuvo alrededor de 50 personas. El que tuvo más asistencia, rebasamos en algún momento hasta los 120 asistentes. Para mí eso se me hace padrísimo, porque no era la misma gente que repetía muy pocos, éramos los mismos, pero pues porque éramos los que estábamos encabezando la consulta. Y estoy seguro que si hubiéramos hecho tres eventos en la Casa de la Cultura, como usualmente lo hacemos, pues perdónenme, pero a lo mejor no juntamos ni a 20 cristianos por evento. Incluso aún en el mejor horario y en el mejor día, no es tan fácil. Creo que esto facilita que mucha gente, incluso estando en sus comercios, en sus trabajos, pueden estar con un ojo al vato y el otro al garabato, pero pues interesarse y conocer las cosas que está haciendo el municipio, como fue el caso del plan de movilidad. Hoy preparamos una presentación. Ya no es presentarles nuevamente la primera o la segunda etapa, creo que ya lo conocimos muy bien en todo este camino que hemos caminado, no solamente aquí dentro de la comisión, sino en la consulta ciudadana, sino preparamos de la mano de la empresa consultora una presentación que hace un abstract como todo lo que fue la consulta ciudadana. ¿Cuántas fueron las aportaciones? ¿Cuáles sí se tomaron en cuenta? ¿Dónde se incluyeron? Y creo que eso es lo más oportuno para que ustedes vean que hoy lo que ustedes, si tienen a bien aprobar, será ya el dictamen final que incluye el plan en su totalidad. Para ahora sí ya llevarlo al pleno y quede aprobado de una forma final. Pero ya con la tranquilidad de saber cuáles fueron las aportaciones ciudadanas, cuál fue el resultado de la propia consulta y sobre todo tener esa certeza de que las opiniones fueron vertidas y fueron, qué les puedo decir, insertadas puntualmente en los apartados particulares que correspondían esas aportaciones dentro del plan. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi imagen. ¿Ustedes me dicen si sí se ve? Sí. Sí se ve. Ah, ok. Va. Bueno, pues me voy a permitir arrancar. Aquí yo creo que pediría a Alejandro llevar la, ¿cómo se llama? La presentación conjuntamente para ir, incluso si tienen alguien, alguna cuestión, hagamos esto un poco más interactivo para que sea más rica la plática. El proceso de la consulta ciudadana, todos lo sabemos, gracias a la aprobación de esta comisión, quedó prácticamente zancada de un 16 de diciembre del año anterior, del 2020 al 15 de enero de este año. Fueron al final del día 7 talleres virtuales, esta primer serie de talleres que nosotros promovimos como para jalar el interés y posterior vinieron otros como el del Colegio de Arquitectos, como el del Colegio de Ingenieros, que todavía sumaron más. En un total de 197 participantes, eso creo que es una cifra muy interesante. Repito, creo que si lo hubiéramos hecho en el formato habitual, pues jamás vamos a lograr juntar a esa cantidad de personas, ni en una exhibición ni en varias. Lo logramos. Además, tuvimos la particularidad de generar un buzón electrónico para recibir cualquier aportación, una vez que estaban los documentos publicados para su consulta. Aquí es muy importante, tuvimos un trabajo de volver a ver los videos, porque mucha gente, y es normal, participa, pero a veces vierte más que aportaciones o propuestas directas como opiniones. O sea, abonan de una forma muy coloquial, la gente no es técnica ni especialista, pero da su comentario, da su opinión. Y nosotros fuimos recabando esas 214 opiniones, recibimos 7 en el buzón electrónico. Creo que la parte de haber llevado también los eventos de forma presencial virtual, mejor dicho, de las formas virtual interactiva, hizo que en el portal, pues ya no la gente participara tanto, porque ya se sentía tranquila de haber sido escuchada a través de estos talleres que hicimos. Yo creo que fue por eso de que en el portal no recibimos tantas, pero sí fueron 214 opiniones dentro de las sesiones. Al final del día, cuando nosotros condensamos esas 214 opiniones, encontramos verdaderamente 22 aportaciones finas, pertinentes al plan. O sea, muchos opinaban, como quien dice, lo mismo de forma diferente, y lo fuimos aterrizando en una propuesta en lo particular. Así prácticamente recogimos alrededor de 22 aportaciones. Algo que me gustó y quiero hacer mucho hincapié es que trabajamos muy bien la empresa y el instituto para que esas aportaciones, ustedes primeramente como regidores y posteriormente la ciudadanía, se supiera dónde están en el documento. O sea, no nada más es aportar, y pues sí, tu opinión fue escuchada y ahí está tu opinión, sino incluso tener la finura de saber hasta en qué página quedó la aportación fulana de tal. Y hacer un distintivo para que, ahora sí que para reconocerle a la gente su aportación dentro del trabajo propio del plan. O sea, que vean qué fue una aportación ciudadana y creo que esa es parte de la transparencia de estos ejercicios. Uno de los primeros puntos fue algo que se suscitó propiamente dentro de la comisión. Creo que es muy correcto la visión que tuvo el regidor presidente, el regidor Rigoberto, en cambiar el nombre del plan. Un cambio de plan de movilidad del municipio de Tepatitlán a un plan integral de movilidad urbana sustentable de Tepatitlán. O sea, darle ya la conceptualización correcta como se está requiriendo o como se está dando a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Entonces, esta ya es una aportación propia que se da al plan y que nos obligó a cambiar prácticamente ya todo el documento desde la primera etapa y a la segunda. Ahorita ya pensemos que es el plan en su totalidad. Ya no estamos hablando ni de la primera ni de la segunda. Entonces, se cambió todo el tema del plan de movilidad del municipio por el famoso PIMUS. Entonces, ya hoy van a ver el entregable que es el que van a dictaminar como PIMUS. O sea, esa parte ya está prácticamente actualizada. Hubo otro tema. ¿Te permite, Felipe? Sí, 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 Alejandro. Por ejemplo, ya con esta reestructuración, gracias a la aportación y participación del regidor Rigoberto que sugirió este cambio hacia plan integral, de hecho, lo vimos muy, muy, muy adecuado porque si ustedes vieron en conjunto nosotros con el plan, hicimos que el instrumento no fuera completamente sectorizado, vehicular, transporte, público, sino que fuera completamente amarrado de todos los sentidos, desde la planeación urbana, desde la normatividad, desde los programas. Entonces, cuando se vierte esta sugerencia y esta opinión, creemos completamente adecuado. Y, de hecho, si ustedes alcanzan, bueno, en la diapositiva, como parece PIMUS Tepatitlán, Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, es el, digamos, la imagen que pretendemos sembrar para el instrumento. Y, por ejemplo, en las dos imágenes que están en las esquinas, uno en un color verdecito y otro color un poco más azulito, es simplemente diferenciar las dos, el diagnóstico y la propuesta. Pero, al final de cuentas, dentro de esa integración y de esa red de la imagen, es toda esta relación existente entre todos los sectores, transporte público, transporte de carga, personas vulnerables, perdón, grupos vulnerables, peatones, etcétera. Entonces, a partir de aquí, de lo que ya se vino trabajando, ya no lo vemos como etapa uno y etapa dos, sino diagnóstico y propuesta. Entonces, si bien son dos documentos, pero es un plan plasmado en dos elementos, que vienen a ser completamente relacionados. Entonces, esta es la imagen que, en conjunto con Implan, tratamos de reflejar, de que ya dejar de una manera más simple, como venía antes, como plan de movilidad del municipio de Tepatitlán, sino ya como un plan integral de movilidad urbana sustentable de Tepatitlán. Entonces, y porque aquí no lo estamos, no lo dijimos solamente PIMUS, ciudad de Tepatitlán, porque aquí también, a partir de la consulta pública y algunas estrategias, tratamos de conectar con las delegaciones, hacemos una interconexión con las zonas más cercanas, y no solamente con el puro polígono de la ciudad, sino que es un poco más integral, tanto conceptualmente con el cambio de PIMUS, como espacialmente y territorialmente con la integración de otros territorios. Sí, y además, digo, ustedes que son los tomadores de decisiones, en lo particular, quien dio la propuesta, en este caso el licenciado Rigoberto, deben de tener toda la tranquilidad, porque incluso, yo sé que no se va a cuestionar, pero si se llega a comentar o a preguntar por qué el cambio de nombre, no es un cambio, ¿qué les puedo decir?, de fachada, no es un cambio solamente conceptual. Deben de tener ustedes la tranquilidad desde que nace el plan de movilidad al interior, la metodología nos daba para un PIMUS, nada más que por el tema, ahora sí propio procedimental interno del municipio, para hacer más fácil la conceptualización y el entendimiento de lo que se estaba promoviendo, siempre se manejó como un plan de movilidad, a secas y llanamente, ¿sí?, para que caminara en un acuerdo de cabildo, para que caminara en una requisición, en una licitación, bla, bla, bla. Pero la metodología es de PIMUS, es de un plan integral de movilidad. Entonces, no solo, el cambio de nombre no es un tema de maquillaje o solamente para que se suene rimbombado, es de forma y de fondo. Entonces, para que sí se tenga esa tranquilidad, que llenamos todos los aspectos. Otra de las precisiones que se dan aquí dentro de la comisión, que lo vimos muy oportuno, es un debate de sintaxis, pero bueno, no deja de ser ahora lo correctamente o lo políticamente correcto en el tema del castellano correcto. Sustituimos todos los conceptos de capacidades diferentes por el tema de discapacitados. Acordémonos que ha sido un debate en los últimos años de cómo conceptualizar a este sector vulnerable. Antes se le llamaban personas con capacidades diferentes y después creo que ahora ya volvimos a cómo estábamos en el tema del concepto de discapacitados. Aquí está padrísimo porque, bueno, sabemos dónde fue la consulta y todas estas 22 aportaciones que les he estado platicando, ustedes cuando ojien el documento, ya el plan en su totalidad, el PIMUS, a partir de ahora llamémoslo PIMUS, van a poder ir, al momento de irlo leyendo, en algún momento del texto va a aparecer este ícono que están viendo ahí, estas personitas como con globitos de colores. Ok, cuando ustedes vean ese distintivo, significa que esa aportación que están dándole lectura vino de la consulta ciudadana. O sea, eso está muy padre para reconocerle a la ciudadanía su aportación. O sea, no, como luego dicen, no nos pirateamos la idea del otro, no fuimos a cosechar ideas padrísimas y las metimos y pues ahora nos colgamos la medallita. No. Esas 22 aportaciones están expresamente identificadas en el documento. Obviamente que por cuestiones de datos personales y todo este rollo, pues no le decimos quién la hizo, ¿no? Pero sí le damos el reconocimiento a la sociedad en su generalidad por haber aportado en ese momento o en ese instante esa aportación que está enunciada dentro del plan. ¿Y le puede regresar, Felipe, por favor? Sí, sí, por supuesto. A la anterior. Y nomás ahí, como caso, cada una de las personitas que aparecen con el color distintivo que aparece es el color que le fue asignado a los distintos elementos o a las líneas estratégicas que fueron definidas dentro del PIMUS ya, llamémoslo así. Entonces, cada uno corresponde a los distintos colores. Si compaginamos con los colores definidos dentro de la propuesta, cada uno de ellos representa. Entonces, estamos con esto queriendo reflejar toda esa participación que alguna persona hizo sobre el documento, sobre un tema conceptual, otro ya sobre una acción, otro sobre una estrategia, en una línea estratégica específica. Entonces, también esto es de que este PIMUS, aparte técnicamente de ser muy integral, incluye toda esta participación ciudadana sobre elementos específicos a lo largo de todo el documento y en el diagnóstico y en la propuesta. Entonces, en todo, como comentaba el licenciado Felipe, ustedes pueden ir leyendo y fácilmente identificarse con un pequeño iconito. No, 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 no miten, o sea, no distrae, sino simplemente es un pequeño distintivo para decir, ah, esto es lo que la ciudadanía nos aportó. Y entonces, ya en conjunto con IMPLAN, cada una de las observaciones que se hicieron o comentarios, cuáles fueron pertinentes, cuáles se aplicaban directamente al documento, o cuáles solamente eran participaciones u opiniones no asentadas, digámoslo así. Pero esto está con la vínculo que quisimos reflejar con el... con los ejes que componen para la movilidad urbana sustentable. Yo aquí de forma, pues sí lo tengo que reconocer y darle todo el crédito a la empresa fuimos... Quisiera usar mi francés que se me da muy florido, pero no puedo. Pero sí fuimos muy exigentes y creo que la empresa pues aguantó barra en hacer el formato sumamente didáctico. O sea, sí es un documento muy choncho, es la primera vez que se hace abiertamente, pero que fuera un formato muy amigable a la lectura. O sea, que invitara a leerlo. Segundo, a veces no lo leemos completo, pero que el tema que querramos ver lo ubiquemos rápido y que lo entendamos rápido. Ya si queremos a profundidad, pues bueno, ya ocupamos leerle más. Pero desde el formato de fichas, desde los colores, también nosotros nos metimos, la empresa fue muy abierta a eso y creo que hemos logrado no un documento tedioso y de mucho texto, sino que vienen muchos gráficos y viene como muy atractivo para el lector, ¿no? Y esto es, pues ahora sí que con toda la intención de que la gente se interese y lo pueda conocer. Alejandro, me gustaría que tú llevaras esta parte de las aportaciones para irlas precisando de una forma mejor, ¿no? Porque tú vas a saber dónde las fueron debidamente ubicadas. Sí. Bueno, como hemos comentado, las aportaciones o las participaciones que hubo dentro de los talleres o recibidas directamente en el portal fueron trabajadas por, filtradas, como comentó al inicio Felipe, y ya a partir de ellas empezamos a ver cuáles eran las que tenían pertinencia dentro del documento. Algunos otros elementos que fueron de participación, de gracias a la participación, pero que no se sentaban directamente a la competencia del plan. Pues en ese sentido, la filtración de las aportaciones fue un total de 22. Como comentaba, este distintivo va a aparecer tanto ya sea en una ficha, en un texto, en una imagen, a partir de las observaciones vertidas. Por ejemplo, lo primero que estamos viendo habla sobre, bueno, fue una observación que se nos hizo y ya se salió también a comentario posterior dentro del mismo taller sobre hacer referencia al Congreso Internacional de Urbanismo, en el que, bueno, en los comentarios se advierte que quería verse reflejado mucho de eso, del planteamiento general que hace el Congreso, y entonces en algunos elementos, sobre todo en este apartado, pusimos cuál es la referencia al Congreso y en el que el plan se estaba ligando. Entonces, por ejemplo, este sobre la aportación del Congreso, lo pueden ver dentro de él, si lo llamamos parte 1, ya no fase, sino parte 1 que es el diagnóstico en la parte de marco teórico, que hace referencia de una manera muy conceptual a lo que es este Congreso. ¿Puedo entrar a la siguiente? ¿Puedo entrar a la siguiente, Felipe? Aquí, por ejemplo, esta aportación, recuerdo perfecto, fue de una, de un despacho muy importante de León, Guanajuato. La verdad, a mí me sorprendió mucho que ellos que han estado aquí apoyando desarrolladores del municipio, se fumaron completito el plan y nos lo opinaron. Digo, me gustó porque nos metieron al ácido y eso siempre es bueno. Creo que pasamos muy bien la prueba, pero no dejamos de recibir cosas interesantes para enriquecer nuestro documento y creo que lo más importante que se rescató fue este tema de bibliografía y estas fuentes que las incorporamos en muchas de las cosas que encontramos por ahí. Otro de los elementos y de hecho que surgieron otras de las observaciones que se hacen directamente ya en el texto es este apartado en la que definir cuál es el número concreto de cajones de estacionamientos con los que contaba actualmente la ciudad de Tepatitlán. Esto lo teníamos desintegrado, lo teníamos, estaba descrito, pero creo que se dificultaba un poco poderlo localizar, como decía Felipe, de una manera más sencilla, más directa y entonces esta fue una de las modificaciones dentro de la demanda de estacionamientos. ¿Cuál fue de una manera concreta o cuál era de manera concreta la cantidad de estacionamientos que actualmente tenía y a partir de ello enlazarlo con cuál es la demanda futura que se iba a tener con este crecimiento y cuánto es lo que se tenía que tener para satisfacer todo a esta demanda de estacionamientos, tanto por estacionamiento de habitación, comercio, trabajo, etcétera. Entonces, este también es uno de los elementos que podemos encontrar. Este viene del apartado de estacionamientos en el diagnóstico actual. Si quieren y ustedes pueden verlo, les podemos pasar una pequeña tablita que es en la que se viene muy bien especificado. Entonces, en la que viene, por ejemplo, esta es en la página 104. Ahí se puede localizar. Es este pequeño texto acompañado de una pequeña tablita. Entonces, para que la gente pueda localizarlo muy fácilmente y aparte con el distintivo. Sí, aquí, por ejemplo, en el tema del Centro Histórico, este dato aterrizado fue crucial porque nadie la veía venir, ¿no? Todo el mundo hablábamos de los famosos cajones del centro, pero ya cuando el estudio te dice, oye, lo que necesitaríamos para estas horas pico y en gran parte para las horas hábiles o con vida del centro son alrededor de 5,000 cajones y hoy el municipio no logra tener ni 1,800. Entonces, cuando decimos necesitamos estacionamientos, pues sí, nada más que son como 65 campos de fútbol, o sea, está una locura. Entonces, el tema de esto nos ayudó mucho a permear ese taller lo recuerdo muy padre porque la gente cuando ya dimensiona bien el problema y dices, ay, o sea, el tema de ir por un plan de movilidad no es hacer que la gente no vaya al centro como creo que había ese fantasma en la mente. el tema es ayudar a llegar al centro más fácil, o sea, es exactamente al revés, de una forma más amigable y para que la estancia en el centro se prolongue incluso porque ahorita mucha gente si no tiene que ir al centro pues le da la vuelta abiertamente, esa es la verdad, por el problema que tenemos ahí, ¿no? En el caso específico de estas aportaciones en el texto vienen dadas a partir del taller del centro histórico que se realizó en el que se vertieron algunas de las opiniones y en el que estábamos que comenzamos a ligar completamente esta estrategia de accionar sobre el centro histórico y sobre el trabajo que ya venía realizando en plan sobre la estrategia de implementación de movilidad 4S. Entonces, mucho de ahí, de ese aprendizaje y de esa experiencia que tuvo en plan obtuvimos elementos para plasmarlo en estrategias. Por eso, a partir de ahí estamos adoptando o estamos recabando los principales resultados de sus diagnósticos hacia centro histórico y hacia el plan de movilidad 4S para rescatar lo más importante y lo que se tiene que seguir dando hacia adelante. Por ejemplo, fue muy bien recibido lo de la implementación de la ciclovía. Ah, pues vámoslo dejando plasmado directamente en el plan de movilidad. Entonces, vámoslo reforzando desde ahí. De la vía recreativa. Perdón, de la vía recreativa. Este, que vámoslo retomando y vámoslo reforzando para que no solamente quede, haya quedado de una manera temporal, sino que a partir de ese trabajo que hizo en plan quede asentado dentro del instrumento de planeación del municipio y pueda normarse y pueda permanecer por mucho tiempo. Entonces, como estos elementos rescatamos en el caso de movilidad 4S, en el caso del diagnóstico de centro histórico y a partir del taller, uno de los elementos principales fue la conformación del comité del centro histórico que se planteó. Entonces, nosotros adoptamos esa propuesta también, la incluimos dentro de unas estrategias para que las acciones que vayan a darse en el centro histórico en cuestiones de intervención de calles, en cuestiones de intervención de banquetas, ya también sean que las autoridades en conjunto con este patronato se decida. Y entonces, ya desde comenzar desde ahí, desde la sensibilización, desde la socialización y que permíen todas estas decisiones y que la gente no se vaya con la primera finta que tenga sobre alguna acción que se vaya a pretender hacer. Entonces, a partir de ahí ya estamos ligando este elemento de planeación como un instrumento rector con toda la serie de acciones y con toda la serie de tareas que la administración de esta administración y posteriores administraciones vayan a realizar. Sí, por ejemplo, aquí, digo, no quiero repetir lo que ya dijo Alejandro, creo que quedó muy claro, pero lo dijimos cuando estábamos haciendo 4S y aquí está la muestra. Parte de los elementos que incluso quedaron permanentes era para seguir midiendo. Todos esos diagnósticos, toda esa estadística que generó 4S está incorporado acá porque verdaderamente sirve, o sea, nunca habíamos medido este tipo de situaciones y digo, pagamos un costo, abiertamente lo decimos como administración, como gobierno, pero pues hoy aquí está el resultado, ¿no? Ya datos duros con propuestas claras. El tema a mí me parece sumamente oportuno, sumamente fundamental incluso ahorita que ustedes han aprobado para este año un proyecto pues no menor que es el recondicionamiento de la plaza. Digo, desconozco el proyecto, no estoy muy enterado del tema, pero ya hablamos de una intervención no menor del centro. O sea, la plaza es el corazón, ¿no? del centro. Entonces, el hecho de ya empezar a promover un comité, patronato, directiva, pongan el nombre que quieran, del centro histórico de residentes, comerciantes, prestadores de servicios del centro, le permite al municipio avanzar en muchas cosas. Necesitamos un interlocutor. Creo que parte de la gran enseñanza de 4S era, la gran exigencia fue la socialización. Bueno, haya sido como haya sido, se llevó a cabo buena, bonita, mala, como ustedes quieran. Pero es muy complicado llevar a cabo una socialización si el gobierno no tiene un interlocutor claro, definido, con cabeza y forma y... Porque si no, pues entonces es uno por uno. Y es muy complicado. Digo, no es para hacerlo 4S, es para un recondicionamiento de la plaza, es para ir por un estacionamiento público, es para ir por la nomenclatura, es para condicionar las banquetas para lo que ustedes quieran, ¿no? Veíamos y analizamos el caso de éxito de muchas otras ciudades que el hecho de tener una interlocución en el gobierno con la gente organizada, con la sociedad civil de los centros históricos, ayuda mucho para caminar, para avanzar, para sensibilizar a la gente sobre ciertas circunstancias, no solamente cerrar el centro, peatonalizarlo, no, estrategias a nivel económico, a nivel de movilidad universal, a nivel de muchas cosas, entonces creo que TEPA sí lo requiere, porque ya hay muchos planes de hacerle algo al centro, ustedes ya están tomando una decisión muy grande, y creo que esto es muy oportuno de tenerlo, y aquí está plasmado dentro del plan. Y ya en este caso, por ejemplo, las aportaciones que se invirtieron, en específico, que no crearon una estrategia completa, se fueron implementadas en acción. Por ejemplo, y fue una aportación por parte de, dentro de la misma administración de uno de los directores, es, puede reglamentar y la adecuación de las banquetas para que ya esté reglamentado dentro desde la normativa local para las banquetas incluyentes. no dejarlo a nivel, digamos, lo de promoción, sino que se reglamente también, existe un pequeño reglamento para que cualquier posterior intervención, tanto pública como privada, se realice bajo esta sintonía. Entonces, a partir de ahí, estos elementos y estas pequeñas acciones nos siguen ayudando a fortalecer el instrumento. En este caso, pues, dentro de lo que planteamos, si ustedes pueden ver en la acción que se aporta, viene identificada y viene hacia qué línea estratégica va apuntada. Entonces, ese mismo es identificada por que fue una aportación a partir de la consulta pública. Entonces, ¿qué es lo que vino esto? Ayudarnos a fortalecer la estrategia que veníamos planteando y reforzando con este tema en específico. Más adelante y pueden ver cuando sea alguna aportación un poco mayor viene aplicada no a una acción, sino ya hacia una nueva ficha o hacia alguna nueva estrategia. Sí, aquí, por ejemplo, en las pláticas, sobre todo en el tema urbano, platicábamos aquí con la gente de obras públicas. Ustedes recordarán que ustedes se adelantaron muy padre en el tema de generar el fondo de movilidad e incluso ya hay una partida presupuestal destinada para esto. Una de las ideas para este fondo es, bueno, hay un plan para terminar banquetas, que hay muchas banquetas mochas o muchos laterales por hacer. Creo que por ahí podemos empezar a aplicar ese dinero. Bueno, a la hora de empezar a platicar independientemente de por qué quedó la banqueta mocha o la calle incompleta, pues la plática empezó a surgir y decir, oye, ¿hay un reglamento para hacer una banqueta? O sea, ¿sí seguimos como un diseño genérico o qué onda? Pues sí, digo, el desarrollo urbano nos contesta, ¿no? O sea, es que nosotros tomamos en cuenta un manual de calles que publicó Sedatu y bajo esa lógica nos acomodamos. Ok, qué padre, pero con todo respeto, si mañana llega otro director de desarrollo urbano que no conoce el famoso manual de Sedatu, pues se va sin vara, o sea, agarra por su cuenta y se va y él tendrá su idea de su banqueta. Pero, ¿qué pasaría entonces si agarramos de ese manual de Sedatu lo que nos importa como municipio y lo reglamentamos? Entonces, aquí ya no hay para dónde hacerse, ya no es sobre el criterio, oye, quien está, bueno, tiene la visión y tiene la sensibilidad de tocar base con el manual de Sedatu, pero a lo mejor habrá alguien que hasta desconozca ese manual y no lo vaya a aplicar. Si lo convertimos en reglamento, pues emparejamos el terreno, un desarrollador en lo privado y el esfuerzo público siempre va a caminar sobre el mismo orden. Oye, vamos a completar una banqueta, señores, por aquí, ya, punto, hagan la banqueta como debe ser, se acabó. Oye, vamos a rehabilitar la plaza, ¿cómo tienen que ser las banquetas? No es sobre lo bonito que diga el arquitecto que vaya a hacer el proyecto de la plaza, sino sobre los parámetros generales que nuestro reglamento de banquetas tiene de tener. Accesibilidad universal, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo vimos pertinente abonar un nuevo reglamento en el tema de banquetas para nuestro municipio, ¿no? Y esta acción también viene a fortalecerse, no solamente con la parte de movilidad, también debe de retomarse para el reglamento de imagen urbana. Entonces, así. Exacto, qué buen detalle que dijiste ahí, Alejandro. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, hay un tema, hay un reglamento del centro histórico, miren, señoras y señores regidores, ahí tienen un tema muy interesante y se las voy a sembrar aquí. Cuando nos dimos cuenta y delimitar el centro histórico y, bueno, tocamos base, hay un reglamento que define el perímetro, no sé cuáles fueron los, ¿cómo se llama? Los parámetros, pero ahí está el reglamento. Pero cuando hablamos del centro histórico, todo lo que tiene que ser imagen urbana no se reglamentó. Sí se hizo, pero no se reglamentó. Entonces, no es vinculante. O sea, sí hay la idea de que las fachadas bonitas del mismo color, utilizar algunos patrones, letreros no luminosos. Hay idea de eso. Pero se dejó ahí, pero no se reglamentó. O sea, no se le dio la calidad de documento vinculante. Por eso no se cumple. Por eso estamos viendo la demolición masiva de fincas en el centro a diestra y siniestra. Entonces, quedó como una muy buena intención, pero no se le dio la calidad de reglamento. Entonces, no es vinculante. Yo creo que a alguien se le olvidó y por eso del no te entumas muchos se arrancaron tumbando, porque sí vieron venir la regla. Entonces, dijeron, antes de que se me aplique la regla, como no va a ser retroactiva, pues me agarro tumbando. Si ustedes llevan esa parte a la regla, pues con todo respeto, no digo que no van a poder tumbar, pero al menos ya lo van a hacer con más orden y bajo una reglamentación pertinente. No, pues con todo respeto, pero no como se está haciendo en estos momentos, ¿no? Que en la noche meten la maquinaria y en la mañana pues ya nomás apareció el boquete en la manzana, ¿no? Pero bueno, adelante Alejandro, ya es la nueva. Y a partir también de uno de los talleres en específico en esta fue con las delegaciones y no solamente con las delegaciones, sino que a través de los distintos talleres se venía retomando, era esa vocación de las delegaciones en las que se utiliza la bicicleta como medio de transporte. En el muy buen sentido, son ranchos de bicicletas, o sea, porque la gente está acostumbrada y es algo que tenemos desde alguna manera que instrumentar para que se siga llevando a cabo. Entonces, ¿cuál era el elemento planteado en ese sentido? Reglamentar o tratar de instruir la convivencia entre los distintos medios de transporte, tanto las bicicletas que la gente usa y que se siga utilizando, pero que se haga también de una manera más segura para ellos. Y por un lado para que se siga pacificando y por la parte de la utilización del transporte particular de una manera más ordenada. Entonces, seguir fomentando este uso, no encasillarlo por la gran magnitud que tiene, sino que haya una convivencia directa sobre el transporte privado. Entonces, a partir de ello y tratar de reforzar, establecimos distintas estrategias para la pacificación y convivencia del tránsito en las delegaciones. Esto se puede ver en estrategias de desarrollo urbano, en estrategias de bicicleta y en estrategias de vehículo particular. Entonces, ¿esto fue para qué? Para seguir fomentando que esta tradición o este uso, tanto uso que le da la gente en las delegaciones, se siga haciendo y se haga de una manera más segura. Y a partir de la pacificación del tránsito y en una convivencia entre los distintos medios de transporte. Esto, ¿a partir de qué manera lo planteamos? A partir de señalética, a partir de reductores de velocidad, a partir de la definición de calles compartidas, donde no solamente tanto la bicicleta, el transporte privado, sino también el peatón pueda ser utilizado. Y esto porque en las delegaciones, algunas ya de ellas ya van avanzando, ya han peatonalizado sus plazas. Entonces, es reforzar este uso, reforzar esta tradición para que se siga volviendo a ser. Que a diferencia de la cabecera municipal, el uso de, es querer fomentar el uso de la bicicleta en las delegaciones, es conservarlos y asegurarles que su tránsito sea seguro y que tengan una convivencia con los distintos medios de transporte. Entonces, esta estrategia era una, por eso es una estrategia, no es una acción y se ve reflejada en distintos, en distintas líneas estratégicas para que quede muy bien reforzada. Sí, por ejemplo, esta estrategia surge prácticamente del taller de las delegaciones. Tuvimos ese encuentro con los delegados para mostrarles lo que les podía tocar del plan a las comunidades, a ellos. Y yo les voy a decir abiertamente, en el tema de movilidad, por las estrategias, perdón, las delegaciones nos andan llevando mucho la ventaja en algunas cuestiones a la cabecera municipal. En el tema del uso del transporte no motorizado, van muy adelante. Ustedes me pueden decir por las condiciones económicas, por todo lo que ustedes me digan, pero hay mucha tradición del uso de la bicicleta. ¿Qué requieren y qué nos piden que les ayudemos a ordenarlo? No se les está pidiendo y ellos tampoco quieren dejar de usar la bicicleta. Y eso es una visión de futuro. O sea, la verdad, porque tampoco hay transporte público y tampoco no deja de haber transporte privado, pero la gente está muy sensibilizada al uso de la bicicleta y lo llega a preferir en vez de usar su carro. Y eso es muy valioso. Entonces, aquí ya se habla de cómo ordenarlo. Segundo, en el tema de la peatonalización, créanlo, que ellos ya compraron la idea y están empujándola. El mejor caso de éxito yo lo veo con San José, un ejemplo ya muy maduro. Ustedes recordarán en su momento la rehabilitación de la plaza principal generó toda la controversia habida y por haber en San José, pero hoy es un caso de éxito porque hoy la delegación se apoderó de su plaza y la presume para todos. No fue peatonalizar calles, hacer pequeños andadores, darle una imagen completamente diferente a su centro de la delegación. Ya Capilla de Guadalupe está hiperinteresado en peatonalizar una parte de la plaza, ciertas calles que no le ven la necesidad para el tránsito vehicular que incluso hasta lo obstaculizan porque están, pues no son las condiciones aptas para transitar por ahí. Pegueros, o sea, por ejemplo, yo en lo particular ya fui a la delegación y la delegada nos invitó, vieron el plan y dijeron, ¿sabes qué? Queremos ampliar nuestra plaza, esta es la callecita que pues con todo respeto aquí nomás vive el padre, pero aquí ya podemos hacer andadores, aquí ya vemos dónde podemos sacar cafecitos y con sus mesitas, esta parte de la plaza, aquí pueden estar los taqueros de una forma mejor, aquí que no se estacionen y aquí la plaza crece porque cuando hay las fiestas de la delegación, aquí lo cerramos y está bien padre la plaza grande, o sea, ellos ya la traen y la gente lo está aceptando, le está dando la bienvenida, entonces creo que no hay que cortar esa iniciativa, esas aspiraciones que tienen las delegaciones, sino que hay que ayudarlos a que esto se dé de una forma adecuada, en orden y bajo una lógica, o sea, que persiga un orden la delegación, entonces creo que ahí las delegaciones en el tema de movilidad, en algunos aspectos definitivamente sí nos andan rebasando en temas propios para la cabecera. Y bueno, finalmente, este es el cuadro del que hablaba Alejandro, este es como la gran síntesis, aquí ustedes van a poder ver cuáles fueron las aportaciones que se requirió corregir, en qué tipo de cambio fue, en qué parte del documento se encuentra, el apartado e incluso la página, de lo que siempre les dije, aquí va a ver hasta dónde está la aportación, fulana y tal, en qué página, para que esté muy claro y muy transparente los resultados de la consulta ciudadana. Esa era la presentación que hoy les queríamos hacer, no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, tanto al instituto como a la empresa, el documento prácticamente ya se encuentra en su formato final, se puede decir, ya es el producto final, listo para que ustedes lo dictaminen, que sería lo que hoy se presentara como dictamen y posteriormente pasara al pleno. Quiero decirles que ya incluso aquí en el instituto con esto quiero terminar, estamos avanzando, ustedes dieron la pauta con el fondo de movilidad, nosotros ya estamos renderizando por ejemplo una de las estrategias que es adecuar Anacleto González, o sea, estamos trabajando ya en el instituto como debería de ser, ahorita me voy a permitir compartir la imagen, gracias a las aportaciones del propio plan, ya aquí la gente del instituto estamos renderizando cómo deben de ser los cruces dentro de Anacleto para posteriormente que la área de proyectos presupueste la intervención de Anacleto, si ustedes se fijan ahorita el municipio Servicios Generales y Obras Públicas está recomponiendo muchos camellones, muchas guarniciones que el mismo desorden genera su destrucción, por ejemplo, el hecho de no tener una valla de contención o una valla separadora, no sé cómo se llama, la que está por ejemplo en las autopistas, como en López Mateos en Guadalajara, el hecho de no tenerla permite que cualquier vival, y me incluyo, podamos dar vuelta a la primera que se nos antoje y toreando el que viene de frente y pasarnos al otro carril. Pero no hablo de mi carrito, hablo que también lo hacen trailers. Y para dar la vuelta a los trailers, pues si hay que subirse a la guarnición y al camellón, pues el trailer ni supo qué horas pasó el camellón. El tema es que cuando se va el trailer, pues el camellón está hecho pedazos. Entonces, si nosotros le metemos algunos elementos como estas barreras, estas formas de hacer los retornos más ordenados, mucha de esta destrucción de nuestro mobiliario urbano se va a eliminar. Sé que, por ejemplo, estamos hablando de ya incluso habilitar algún tipo de transporte que pase por Anacleto. Pues a lo mejor sí. Por eso también el plan habla de horarios. Por eso, gracias a Dios, TEPA tiene libramiento. O sea, ya no vemos un trailer pasar en Lázaro Cárdenas en Guadalajara por lo mismo. Nosotros ya tenemos que empezar a dar pauta de ciertas cosas para ir moldeando esa movilidad que tanto aspiramos tener en TEPA. Quiero comentarles una parte que también se nos fue a Alejandro. Yo escuchaba en algunos talleres e incluso en la comisión anterior al regidor Gustavo que decía esto está padrísimo ¿cuándo? ¿cuándo empezamos a aplicarlo? Ya hay que darle color a esta cosa y que se vea que se empiece a sentir a ver. Conforme ustedes van avanzando en la lectura esto está muy padre algo también hay que reconocerlos a la empresa es el orden en la que están planteadas las estrategias es el orden de su aplicación. O sea, van a partir de las cosas más simples más sencillas hasta las más complejas va a haber unas cosas que por ejemplo se pueden ir trabajando paralelamente a otras. Entonces si ustedes me dicen ¿por dónde empezamos? O sea, ya tenemos el plan ya nació el bebé y ahora ¿qué sigue? ¿no? Ah, pues ahora sí que literal agarrar orilla agarrar orilla sobre las primeras estrategias porque van a ser las de menos costo las de más fácil de aplicación. O sea, yo ahorita por ejemplo les voy a dar un consejo y espero que si después dicen que yo fui porque ahí me la van a echar a mí pero que la comisión por ejemplo a la par que aplica el plan que aprueba el plan de movilidad en la siguiente sesión no sé instruya la oficialía mayor para la posibilidad de implementar el programa de rights entre los empleados del ayuntamiento. O sea, ya. Hay que plantear un incentivo para que la gente no venga cada uno en su carro sino que el que venga y traiga tres compañeros de trabajo se les premie con algo no sé un dulce o no sé pero ya empezar a empujar este tipo de fáciles estrategias de aplicación. Esto en gran parte también va a depender mucho de ustedes. Sí por propia iniciativa del gobierno pero qué mejor que venga respaldado por la decisión del pleno del ayuntamiento. O sea, que ya no solamente quede como ah, pues es que esto le toca a Solano pues entonces cuando a Solano se le ocurra y si a Solano no le dan dinero pues Solano va a decir que nunca pudo. Pero lo mismo hablamos de licenciado Solano como de Panchito en obras públicas como lo que me toque a mí. Creo que ahí ya no solamente tienen que quedar en la responsabilidad de cada dependencia sino empezar a empujar de una forma pareja para que todo el mundo empecemos a avanzar en la aplicación del plan de movilidad. Con esto yo quiero concluir mi intervención. No sé si a alguien de los regidores quisiera tomar la palabra, alguna pregunta con todo el gusto del mundo para respondérselos. Muchas gracias Felipe, Alejandro, la verdad que muy, muy, muy interesante esta presentación. Antes de seguir quiero comentar que está con nosotros también el regidor Gustavo Navarro que prácticamente a los cinco minutos de que se dio la presentación ahí estaba. Muchas gracias por acompañarnos. Híjoles. Gracias a ustedes, buenas tardes. Yo tengo varias preguntas o varias opiniones pero me gustaría primero preguntarle a mis compañeros regidores para yo participar hasta el final sobre lo mismo. Si tienen algún comentario alguna pregunta Betty, doctor Gustavo. Adelante, doctor Medina. Nada más este primero también reconocerles y felicitarles sobre todo porque tomaron en cuenta a las delegaciones que no las dejaron atrás y que las delegaciones en algunas circunstancias nos están avanzando más que la misma cabecera municipal y eso hay que hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vete a Gustavo. Pues, me sumo. Ah, perdón. No había Gustavo, discúlpenme. Pues yo sumarme a esta felicitación. La verdad es que han hecho un trabajo arduo, se trabajó en estos talleres. Creo que desde un inicio el proyecto era muy ambicioso y creo que lo estamos logrando con todos estos cambios, sobre todo las aportaciones que hicieron los ciudadanos y lo que lograron en los talleres. Felipe, y se me olvidó el nombre de este Daniel, creo que se llama. Alejandro. Alejandro, pues felicitarlos. Yo creo que yo soy la más ansiosa en que esto de alguna manera se vaya ya formando y dándole esa formalidad que todos queremos, el tema de lo que lo hemos comentado siempre, de lo de las bicis, el tema peatonal y ojalá que las próximas avenidas o construcciones que hagamos dentro de la cabecera municipal, incluyendo las delegaciones evidentemente se hagan siempre también pensando en por dónde pueden las personas estar circulando porque ay, cómo nos falta eso. Yo creo que este plan de movilidad era urgente, no, urgentísimo en el municipio porque no hay nada, o sea, falta mucho, mucho a las nuevas construcciones, la gente viene y pues sí, sí está muy padre algunas cosas y unas avenidas muy fregonas pero dejando de lado ese plan de movilidad. Pues una vez más, Chacho, también este trabajo es tuyo en conjunto con ellos y felicitarlos. Muchas gracias. Gracias, Betty, nada más hacer una una corrección ahí, no, este trabajo es de todos, este trabajo es de todos los regidores, de todos los colores, de todo, creo que lo platicamos en varios talleres, esto no tiene que ver con colores y sí dejarlo así porque no, sí, la verdad, algo que faltaba pero gracias al apoyo de todos ustedes. Gustavo. Muchas gracias. Bien, pues, yo quiero resaltar el procedimiento que han llevado en esta planificación porque para poder lograr un buen resultado en el plan pues hay que tomar técnicas, estrategias, métodos y se ve que que lo han hecho de una manera detallada, una manera adentrada en cada uno de los puntos que se deben de tratar en un plan. Entonces, pues eso de igual manera yo los felicito y agradecerles y agradecerles pues el que se haga un trabajo serio. Definitivamente, yo lo digo no solamente como regidor, como profesionista, en mi área todo tiene que llevar un plan, un plano, ¿no? entonces, en base al plan o en base al proyecto se llevan a cabo las cosas. Yo también soy muy ansioso y me gusta tener un plan y ejecutarlo. Y definitivamente es resaltar eso, ¿no? Que estamos planeando para poder llevar a cabo. Antiguamente todo se desarrollaba a cómo se iba dando. Entonces, ya no podemos permitir eso. El estudio que se hace, el resultado que surge en este proyecto es el que se debe de llevar. Yo estoy también en el entendido que cuando ejecutas te presentas con cosas que no están dentro del plan. Sin embargo, de la manera en la que llevas el plan, pues vas a ir resolviendo, ¿no? En esas cosas que te enfrentas, que surgen y que van pues presentándose, ¿no? Hablar de las delegaciones es hablar de Tepa. Yo creo que mucha gente no lo tiene claro dentro del municipio y cuando hablamos de Tepatitlán pensamos o piensan en la cabecera municipal. Sin embargo, hablar de Tepatitlán es hablar del territorio que conforme el municipio y ahí están las delegaciones. Entonces, la gente de las delegaciones también nos sentimos parte de Tepatitlán, eso que quede muy claro. Entonces, pues obviamente hablar de un plan municipal, estamos hablando con el territorio completo, ¿no? Obviamente, pues ya nos vamos a los puntos específicos, iniciamos en la cabecera, ejecutamos en el territorio llamado Delegación Blanc, sin embargo, todo es de Tepatitlán. Y, obviamente, bueno, voy a hacer una comparación, los países más pequeños de repente tienen más posibilidades, ¿no? porque hay menos problemas. Entonces, lo mismo pasa con las delegaciones, no somos en desarrollo tan grandes ni con la celeridad que se está dando la cabecera municipal, entonces, se pueden implementar estrategias más rápidas, quizás menos costosas, y que funcionen de manera más rápida y más concreta. Entonces, pues, a mí me parece obviamente bien y agradezco mucho que se estén tomando en cuenta a las delegaciones y que, pues, implementemos estas medidas en todas las áreas, o sea, la movilidad es lo de todo, ¿no? Nos da bienestar, nos da economía, etcétera. Entonces, pues, adelante, obviamente, pues, vamos a apoyar este plan y felicito el resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, mi participación es referente a que apenas esto, para mí, seguro, seguro, sé que para ustedes también, es apenas el inicio. Ese es el documento rector, pero es el inicio, no, no, con esto no se termina, ¿no? Porque, ojalá, ¿verdad? No, este es el inicio, el documento rector, como dice Gustavo, para hacer algo hay que planearlo y obviamente, ya teniendo un plan a la hora de ejecutar, a veces cambian las cosas, entonces, sí estar en ese entendido que vamos a iniciar a ordenar el municipio de Morelos en el tema de movilidad y hay que estar conscientes que hay, como ya lo hemos platicado, estrategias a corto, mediano y largo plazo, es decir, cosas que vamos a poder hacer esta administración, cosas que tendrán que hacer la siguiente administración y otras tantas que tendrán que hacer todas las administraciones que puedan venir en los próximos 15 años prácticamente, ¿no? porque es cuestión también de voluntad, además de la lana. Ya varias cosas las quería preguntar, Felipe ya me las contestó en el transcurso de la charla y Alejandro, sobre el tema de PIMUS, qué bueno que se tomó en cuenta el cambiar el nombre al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Las primeras acciones, ya lo decía Felipe también hace rato, yo he estado pensando y no solamente en esta comisión, sino tiempo atrás, bueno, hace falta una oficina de movilidad que se encargue de llevar a cabo las acciones del plan, porque sí tiene razón Felipe, por sí, solo las dependencias no van a estar trabajando desgraciadamente en lo que deben de trabajar, vamos a empezar con nosotros con la comisión, ir viendo, a ver, lo que no cuesta lana, lo que decía Felipe, ¿no? que ya lo habían platicado en la comisión pasada, el tema de un programa dentro del gobierno municipal para empleados municipales, para que, a ver, los viernes todos se van en un solo coche y que haya un incentivo a los trabajadores, a los empleados municipales. otro es el tema de reglamentos, por ejemplo, hay muchos reglamentos que reformar, no solamente en el tema de construcción, fíjate, no sabía ese tema del centro histórico que comentabas Felipe, ahora entiendo también yo por qué tanta destrucción, caray, o sea, que de la comisión salga el tema de las áreas correspondientes, de ir reformando los reglamentos correspondientes, y ahí vamos a estarle haciendo trabajo del plan en sus primeros pasos. El tema del centro, de la plaza principal que se comentaba también hace rato, la intervención, aún no tenemos el proyecto integral, yo creo que se está trabajando en eso como habíamos quedado en la sesión de ayuntamiento antepasada y ahí tienen que tomar en cuenta la dirección de planeación y obra pública, el tema de las estrategias que con esos 400 mil que tenemos pues de lana para iniciar las estrategias a realizar en el centro histórico, no solamente en la plaza de armas, el tema del patronato, veremos quién es la dependencia encargada de hacerlo para pedirle el favor de hacer un patronato del centro histórico y como decía también Felipe, que se tomen las decisiones del centro histórico, pero no solamente del tema de tránsito municipal, de realidad, de estacionamientos, sino todo lo que tenga que ver con el centro histórico. Qué bueno que se hicieron los talleres, destaco que los talleres del centro histórico, de ahí salió la idea del patronato, supongo que el reglamento de construcción salió del taller con los colegios de ingenieros y arquitectos, el tema de las delegaciones, supongo de ahí salió el caso de Capiega, de Guadalupe, que para mí es un ejemplo, es una, pues es una delegación, sobre todo en su área urbana, que utilizan mucho la bicicleta, que ahí se pueden implementar, no solamente el darle orden, sino ciclovías, y además que está parejito, y como decía Alejandro, ahí ya no es tanto fomentar, sino cuidar lo que ya se tiene y de ahí para arriba. Y el tema de la peatonalización en San José, Gracia y Peguero, sí, yo creo que todas las delegaciones se pudiera hacer algo al respecto. Pero bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece? porque aquí hay tres temas desde mi punto de vista. Primero, aprobar la fase 2 del plan de movilidad del municipio de Tepatitlán, porque así fue aprobado en sesión de ayuntamiento a finales del año pasado. Segundo, cambiar el nombre del plan de movilidad urbana, perdón, del plan de movilidad del municipio de Tepatitlán al plan integral de movilidad urbana sustentable PIMUS Tepatitlán. Y por último, que se apruebe subir al pleno ayuntamiento para su discusión, debate y aprobación y además de su publicación de el PIMUS Tepatitlán. En ese sentido, va mi propuesta. No sé, me gustaría saber la opinión de... Sí. Pues el de Alina, dime, díganme. Sí, este, nada más, sería un solo dictamen, ¿no? Es correcto, Gusto, en un dictamen. Las tres partes. ¿Un dictamen? Tres puntos. Pues yo creo que está... Yo también felicito el cambio de nombre del proyecto. Es más específico y este... Como el mismo nombre lo dice, es integral. Entonces, es... A mí me parece bien como lo planteaste. Sí. Va. Gracias, Gustavo. Felipe. Bueno, para abonar a lo que estamos recapitulando, a mí me dio muchísimo gusto en el colegio, en la audiencia que nos da el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros, que una vez que presentamos el plan, ellos se abrieron y nos dijeron, ¿saben qué? Estamos trabajando en el plan, en el proyecto para la plaza de armas, con toda esta idea, ¿no? Y se me hizo muy padre porque, John, ¿sabes qué? Pues traíamos unas cosas en la mente, pero ya una vez que estamos viendo lo del plan, pues casi, casi que a volver a empezar para tomar en cuenta el plan y que el proyecto sea tomando ya la nueva directriz que viene para el municipio. Entonces, comentarles que ellos ya están tomando en cuenta el plan, cosa que se me hace padrísimo. Otra de las ideas que ellos dijeron, este va a ser uno de los grandes aportes que vienen para la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población. Porque también nos dimos cuenta que la forma en la que ahorita estamos desarrollando TEPA no está contemplando nada que ver con conceptos de movilidad. Entonces, hoy, en esta siguiente administración, lo primero que van a empezar a hacer es invocar la actualización por regla, porque el código urbano así lo exige, pero entonces ya esa actualización ya no va a ser de muy, muy, ¿qué te puedo decir? Como muy sucinta, muy pequeñita, porque para allá están creciendo los desarrollos en TEPA. No. Una de las grandes aportaciones para esa actualización es tan solo incorporar toda la conceptualización de movilidad en esa actualización. Entonces, creo que, así como bien dice el regidor Gustavo y el regidor Rigoberto, esto es una gran aportación para ordenar a TEPA de una forma que trasciende solamente el hecho de los carros o de las bicicletas. Es realmente ordenar nuestra ciudad de una forma profunda. En la otra parte, lo que quería comentar, yo creo que no hay necesidad de aprobarla en los tres pautas que comentas, Chacho, creo que la primera lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la primera parte nunca pasó por cabildo su aprobación final. Quedaba en stand-by para venirse a completar con la segunda. Creo que bastaría por pura técnica legislativa solamente aprobar el cambio de nombre, eso sí debe de ser. Y segundo, la aprobación, discusión y como quieran y hasta subpublicación del plan completito que ya involucra la primera parte y la segunda. Esa es mi sugerencia. No, gracias Felipe, te agradezco. Sí, efectivamente, la primera etapa no pasó para su aprobación. Y primero, del centro histórico, fíjate que originalmente no estaba contemplado lo que el plan de movilidad, lo que el PIMUS contemplaba para el centro histórico. Y en la comisión de obras públicas donde vimos el tema, bueno, le comentamos a Francisco Vázquez como director, hoy, ¿sabes qué? Toma en cuenta los puntos o las estrategias o las acciones que marca el plan de movilidad de una vez porque si vamos a intervenir ahí, pues hay que estar con pie derecho. Entonces, qué bueno que sí lo contemplaron o que lo vayan a contemplar. Sí comentarles que este punto, la aprobación del plan, no va a ser para la sesión de este jueves. Este punto va a ser para la sesión del, si mal no recuerdo, el 17 de febrero, la segunda del mes. 18. Porque no queremos tampoco que entre en punto barrio, para mí esto es un punto muy importante y además no hay prisa para pasado mañana, ¿no? Nada más eso para que lo tengan claro mis compañeros regidores. Y siguiendo tu, con tu aportación, Felipe, entonces la propuesta es, primero, cambio de nombre del plan de movilidad del municipio de Tepatitlán a plan integral de movilidad urbana sustentable Timus-Tepatitlán. Y segundo, subir al pleno el ayuntamiento este plan para su discusión, debate, su aprobación y su publicación. Si están a favor, mis compañeros regidores, de que así lo sometamos el dictamen, por favor, le voy a decir. No me permite un comentario. Bueno, primero que nada, pues agradecerles la oportunidad. Este fue un trabajo muy arduo conjunto con el plan, con las aportaciones que bien tuvieron los regidores, los directores de las distintas, los miembros de esta administración. Entonces, tratamos de dar lo mejor de sí para que este instrumento sea un elemento importante para la planeación del municipio. Conforme vaya avanzando y como ya comentaron anteriormente el regidor Gustavo, el propio regidor Rigoberto, pueden ir sufriendo adecuaciones y pueden irse adaptando a las necesidades. Pero creo que es un muy buen punto de partida para comenzar a cambiar ciertos rumbos o ciertas áreas de oportunidad que el municipio tiene. Y conforme, también esta duda que surgía, cómo comenzar y haciendo referencia al acomodo de las estrategias. Dentro de la primera ficha que estamos planteando en el documento, en la propuesta, la primera, una de las acciones es crear el Comité de Movilidad Urbana del municipio. Entonces, creo que a partir de ahí, aparte de estas acciones que ya comentaba Felipe, de que esta estrategia, simplemente esta estrategia de los RAID, otro elemento importante puede ser la conformación del comité por personas del sector público y del sector privado y a partir de esto ir empezando a dar las cartas como a todas las direcciones a estas son tuyas, estas son tuyas y estas son tuyas y para que esos puedan ya al interior del ayuntamiento incluirse dentro de los programas anuales para que ya vayan siendo y que no se quede solamente de este trabajo que todo el mundo ha realizado que se quede ahí y se vaya y se vaya dejando como que ir dando bola a todos los participantes para que el municipio pueda lograr sacar esto y pues de nuevo agradecerles la oportunidad y pues que siempre estamos comprometidos con la administración con el municipio para para pues lo que está en nuestras manos Muchas gracias Alejandro por la aportación y gracias a ti Alina y la coordinación con Felipe por todo este trabajo tan extraordinario y fíjate también está pensando el tema y no crean que y lo saben mis compañeros no crean que son muy amantes de más burocracia pero creo que sí es importante que Tepatlan ya cuente con un área que se encargue del tema de la movilidad de coordinar los temas de movilidad y obviamente no tiene que ver con tránsito municipal sino con desarrollo prácticamente desarrollo urbano y planeación a ver si podemos hacer algo también al respecto para que coordine ese trabajo en ese comité y bueno ya nos pondremos de acuerdo sobre todo Felipe tú y yo para ver el tema de los pasos a seguir como habíamos comentado en la comisión pasada señores esto esto es lo más fácil ahorita que podemos hacer para darle adelante por lo pronto hay que aprobarlo y eso va a ser algo extraordinario así es doctor Medina arquitecto Gustavo Betty Luis Arturo entonces la propuesta es primero cambio de nombre de plan de movilidad de municipio de Tepatitlán a plan integral de movilidad urbana sustentable PIMUS Tepatitlán y segundo que se apruebe subir al pleno ayuntamiento para la discusión debate aprobación y su publicación del PIMUS Tepatitlán si están a favor de esto a favor de manifestarlo levantando la mano regidor Luis Arturo como que no lo vi conectado chacho a ver chécale por favor está conectado ahí está Luis Arturo pero está ahí a broncas con internet bueno estamos hablando de cuatro votos a favor y somos seis en la comisión por lo que se aprueba por mayoría regidora Betty continúa con el orden del día por favor claro que sí siguiendo con el orden del día pasamos al punto número 5 es el 4 que son puntos varios si alguien tiene algún punto varios compañeros adelante yo solamente abusar del micrófono un poquito y es nada más agradecerle a la empresa tanto Alejandro como Alina de verdad un equipazo yo reconozco también la decisión que tuvo el comité de adquisiciones siguiendo el concurso que fue legal haber escogido a esta empresa el currículum habló se confió en el currículum pero creo que pues se decidió correctamente yo en lo personal como en el instituto estamos sumamente contentos yo me siento muy satisfecho con lo que hoy se genera el producto que se logró de verdad es envidiable es digno de presumir yo estoy una vez publicado lo presentaré en la Asociación Nacional de Institutos de Planeación para levantar la mano y así como León Querétaro Lolo nos cuentan ahí las muelas de que ellos ya tienen pibus pues les vamos a decir que ya Tepa tiene pibus y que pues está del nivel de ellos entonces agradecerles ojalá que los caminos nos vuelvan a cruzar y el compromiso del municipio pues esta experiencia con ustedes en algún momento los vuelva a llegar a invitar a empujar otro proyecto para el municipio muchas gracias muchas gracias al contrario gracias a ustedes y un placer participar en esto se los comenté en un inicio mi familia es de Tepa y pues para mí es un orgullo poder ver los resultados en un futuro de que mi familia también van a ser beneficiarios de que yo los voy a usar y de que todos en Tepa vamos a estar mejor y no pedimos no le pedimos nada con esto a ninguna otra ciudad Tepa tenemos muy buena madera y pues a seguir adelante gracias por la participación y pues un placer y esperemos pronto volver a colaborar muchas gracias muchas gracias a ustedes regidora Betty continuamos con el orden del día por favor claro que sí regidora el punto número 5 son es la clausura me dice la hora por favor y ya con esto culminamos muchas gracias a todos gracias Betty bueno siendo las 14 horas con 34 minutos vamos por terminada la sesión número 13 de la comisión de movilidad muchas gracias a todos buenas tardes y sobre todo cuídense mucho gracias a todos 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 gracias a todos